Música Días pasados se realizó en el Intamanfredi la sexta jornada provincial de gestión de residuos pecuarios donde se evaluaron temas relacionados a la gestión de efluentes líquidos y residuos sólidos y de digeridos en producciones pecuarias. El encuentro contó con más de 450 asistentes y fue organizado por el INTA, los Ministerios de Bio, Agro, Industria, Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema de hoy con los profesionales del agro. La jornada fue sumamente positiva porque tuvimos más de 500 inscriptos y 450 asistentes, entonces eso habla realmente de la demanda que hay en la temática. Estamos gratamente sorprendidos porque hubo una respuesta más que positiva, la presencia de más de 15 empresas auspiciando la jornada y ver realmente el interés de los productores, de profesionales en esta temática, bueno, nos genera una gran satisfacción. En las temáticas principalmente tuvimos dos profesionales de Brasil, uno hablando sobre la importancia de una correcta gestión mirando hacia mercados internacionales. También tuvimos destacados disertantes que hablaron del digerido de plantas de biogás, un panel específicamente para tratamiento de efluentes de la producción porcina. También hubo un salón específico respecto a todo lo que tiene que ver con enmiendas orgánicas sólidas, es decir, residuos de producción avícola, residuos de filtro y residuos sólidos de tambos que vienen con el sistema de compost van o fristol, que generan también residuos sólidos a través de separación mediante un tornillo o una pantalla, entonces hay que dar una solución a esas enmiendas orgánicas. YICA es un instituto interamericano de cooperación para la agricultura, un organismo del sistema OEA, y que ya está con 82 años. YICA es un organismo, un mecanismo de hacer puentes entre los países de las tres Américas y Caribe. Nosotros estamos presentes en 34 países y tenemos especialistas y expertos en agricultura y ganadería que tienen una mirada propia muy particular de cada país y que puede se juntar para tener una mirada conjunta del sistema agroalimentario de las Américas. Este tema que estamos tratando hoy acá es un tema de sistema de producción circular, de bioeconomía, y este tema se involucra con varios temas prioritarios para IICA. Acción climática, innovación, agricultura y ganadería regenerativa, sustentable, en fin, todo este tema de bioeconomía. Y IICA está muy al tanto y cree que este es el futuro del sistema agroalimentario mundial. Biocombustibles, por supuesto, que me parece que hoy es un tema clave para nuestros países. Tenemos biomasa, somos grandes productores, y ahí tenemos biomasa. Biomasa y biomasa es un factor fundamental para nuevos combustibles del futuro. Inter, la temática de residuos, viene trabajando desde el año 2006-2007 y por dos líneas diferentes. Por un lado, la parte de agroindustria, que comenzó con ensayos de aplicación de uso agronómico, viendo la respuesta en cultivos y en suelo, y por otro lado, el tema ambiental, evaluando diferentes tecnologías de tratamiento. Eso se vio a lo largo de distintas carteras de proyectos. Pero ahora, en esta última cartera, está articulado en el proyecto 122, donde realmente se integran todas estas tecnologías de tratamiento con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, técnicas de aplicación que reducen la volatilización de nitrógeno, lograr generar una mayor respuesta de cultivo y una menor pérdida para, justamente, lograr cambios a nivel de propiedades químicas, físicas y biológicas de suelo. Eso lo tenemos evaluado a través de ensayos que venimos desarrollando, por ejemplo, en el grupo Dinda Van Freddy, durante más de ocho años, con la Cámara de Productores Porcinos, donde venimos evaluando en un campo, todo este tipo de determinaciones. Entonces, vemos que ya hay mucha información en la temática y realmente vemos que el productor está necesitado de saber qué resultados estamos obteniendo para poder hacer uso también en sus establecimientos de toda la tecnología que se está desarrollando e investigando en INTA. Pusimos como objetivo desarrollar una aplicación web que nos permita gestionar lo que son los residuos sólidos y los efluentes pecuarios. Para hacer un uso agronómico correcto de los mismos. Es una aplicación que permite registrar los lotes, las aplicaciones realizadas, el rendimiento obtenido, parámetros de suelo y también nos permite ver gráficamente cómo evolucionan ciertos parámetros ya sea el rendimiento o parámetros de suelo, cómo evolucionan a lo largo de las distintas campañas o dentro de una misma campaña si tenemos varios análisis de suelo. Por otro lado, nos permite estimar una dosis de aplicación en base al cultivo que vamos a implantar, el rendimiento esperado, cuáles son los parámetros de nuestro análisis de fluentes, de nuestro análisis de suelo. En base a un balance calcula una dosis estimada que también tiene la opción de complementarla con algún fertilizante químico en donde podemos seleccionar qué fertilizante aplicar en la dosis que vamos a poner y en base a eso el sistema recalcula la dosis de fluente aplicada. Eso por un lado. Después tenemos lo que es la regulación para estercoleras en donde podemos calcular la dosis aplicada en función de la velocidad de avance de nuestra máquina o la velocidad a la cual tenemos que ir para aplicar una determinada dosis. Este tema exige mucha ciencia, mucha innovación y institutos como Embrapa, como INEAS, como INTA son absolutamente importantes porque es un tema moderno y es un tema que está se cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, el tema de etanol de segunda generación es un tema muy moderno y que es gracias a mucha innovación y mucha investigación. Entonces, organismos como INTA son absolutamente clave para esto. INTA es un socio clave para ICA en Argentina. Nosotros estamos siempre trabajando con INTA en Buenos Aires, en todas las unidades de INTA y tenemos muchas acciones rutas, acciones pedagógicas, acciones de investigación. Este es un punto absolutamente importante porque lo que no se mide, lo que no se certifica, no se puede cobrar. Entonces, nosotros hacemos bien y tenemos que demostrar y medir lo que hacemos bien. Entonces, nuestra agricultura es distinta. Siembra directa en todo. Bajo uso de fertilizantes químicos. Ahora, utilización cada vez más de biofertilizantes. Todo esto tiene que ser medido y certificado. Justamente para nosotros podemos tener este secho de una agricultura diferente.